Hola chicos de secundaria, aquí con ustedes con el MCM y MCD en contextos discretos ¿A qué nos referimos en contextos discretos? Cuando utilizamos datos de cosas que no podemos, por así decirlo, separar o dar en número decimal Por ejemplo, en el caso de las personas, si nosotros dividimos, por ejemplo, a las personas no podríamos Es como si tú escribieras, por ejemplo, tenemos 2.5 personas, o sea, vienen dos personas y la mitad de la otra persona Entonces, a eso nos referimos porque hay discretos, cosas que no podemos luego siempre dividir Sino que vamos a manejar solo números enteros, ¿ok? En este caso aquí, dice, una persona tiene 60 paletas, 84 chocolates y 48 caramelos ¿Sí? Quiere hacer la mayor cantidad de bolsas que contengan la misma cantidad de dulces Dice, ¿cuántas bolsas hará y cuántos dulces de cada tipo hará en ellos? ¿Qué nos referimos? Que esta persona lo que quiere hacer, te digo, que cualquiera lo podría hacer en su casa de manera rápida Pues si ya tienen los dulces, pues los haces ahí, ¿no? Entonces, tú divides los 60 en tantas bolsitas, 84 en tantas bolsitas Y 48 en tantas bolsitas Pero el problema es que lo difícil es que contengan la misma cantidad de dulces Entonces, aquí coloqué este ejemplo que es parecido a la página 58 Solo cambié este número Entonces, vamos a iniciar ¿Qué debemos utilizar? Primero que nada, ¿cómo saber qué debemos utilizar? Si es el mínimo o si es el máximo ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber cuál de los dos utilizar? Mínimo o máximo Si nosotros encontramos el mínimo No olvidemos que vamos a encontrar un número muy grande Y si utilizamos el máximo Significa que vamos a encontrar un número pequeño Entonces, si nosotros necesitamos la mayor cantidad Significa que debemos encontrar, por así decirlo, el máximo Para que nos dé, en este caso, un número pequeño Que ese número pequeño va a dividir a estos de aquí Y en consecuencia, pues tendremos muchas más cosas ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar el máximo Repito El mínimo siempre nos da un número grande Y el máximo nos da un número pequeño O sea, la respuesta Entonces, ese número pequeño nos va a servir para dividir a estos de aquí Entonces, el mínimo aquí no lo voy a utilizar Porque no tendría sentido No me serviría para nada Me va a dar un número Inclusive más grande que todos ellos Y luego yo ese número no lo voy a poder dividir 60 dividido entre lo que me dé el mínimo Que es un número más grande que ellos No se podrá Entonces, necesito saber que es el máximo común de nosotros Entonces, para ello no olvidemos nuestra regla Que es escribir Vamos a escribir al 60 ¿Sí? Al 84 Y al 48 Trazamos nuestra línea Y vamos a ir preguntando ¿Alguno de ellos tiene mitad? ¿Sí? 30 En este caso, 42 ¿Sí? Y aquí, 24 ¿Ok? Es la mitad Ahí hay que estar con tu perturbadora o mentalmente ¿Cuál es la mitad? Pregunto nuevamente ¿Alguno de estos tres tiene mitad? Sí Este, 15 Este, 21 Y este, 12 Vuelvo a preguntar ¿Alguno de ellos tiene mitad? Sí 6 Este no tiene mitad Y este tampoco tiene mitad ¿Alguno de ellos tiene mitad? Sí El 6 Entonces, aquí es 3 21 Y 15 Vuelvo a preguntar ¿Alguno de ellos tiene mitad? Ya no Entonces, sigue Que tenga tercia Aquí es 1 Aquí es 7 Por 3 21 Y aquí es 5 Ya no tiene tercia Pues me voy directo a la quinta Y este simplemente baja Entonces, como ya no hay Ni mitad Ni tercia Ni quinta Sé Y es así como prácticamente Ya logramos Casi, casi Encontrar el máximo Como un divisor Ahora ¿Qué vamos a hacer? Elegir Elegir No olvidemos Que se elige ¿Este número Dividió a todos? Sí Lo podemos ver Que lo dividió Lo dividió Lo dividió Entonces, es elegido Vuelvo a preguntar ¿Este número ¿Dividió a todos? Sí A este lo convirtió Así 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 Entonces, también es elegido ¿Este dividió a todos? A este sí A este no Entonces, a este no lo dijo Este dividió a todos A este sí Pero a nosotros no Este dividió a todos En este caso A este Sí lo dividió Y a este también Y a este también Lo que significa Que aquí este 3 Sí dividió a todos Entonces Lo elijo ¿Ok? Lo elijo Y estos ya lo van a dividir A todos Entonces La respuesta De el MCD De 60 84 Y 48 Es igual a 2 Por 2 Por 3 Que esto me va a dar 12 2 por 2 es 4 4 por 3 12 ¿Qué significa? Que ahora Si yo quiero saber Cuántas bolsitas Voy a tener Para las paletas Entonces aquí Paletas Sería dividir 60 Entre 12 ¿Sí? 60 entre 12 Pues sabemos Que es 5 5 por 12 60 Entonces me da 0 ¿Cuántas Como el que dice Debo de obtener En este caso Pues son 5 5 bolsitas Aquí está La respuesta La respuesta Que son 5 5 5 bolsitas ¿Ok? Ahora me voy Con los chocolates Los chocolates Sería Dividir 84 Entre 12 ¿Ok? Nuevamente Entre 12 Entonces aquí Podría ser 7 7 por 2 Son 14 Y llevo 1 7 por 1 7 Y 1 8 5 ¿Ok? Entonces aquí La respuesta Es 7 7 Y solo me queda 1 Que son los caramelos Que son 48 8 Y los debo de dividir Entre 12 Entonces aquí pues Yo creo que es 4 4 por 2 8 Y 4 por 1 4 0 Por lo tanto Aquí la respuesta La respuesta Es 4 O sea Ahora ¿Cómo la vamos a interpretar? Que de esta Vamos a tener 5 bolsitas Con 12 ¿Sí? Con 12 bolsitos Cada Cada una Y aquí vamos a tener 7 bolsitas Con 12 Dulces O sea 12 chocolates Cada una Y aquí vamos a tener 4 bolsas Con 12 Todas estas Bolsas Van a tener La misma Cantidad De dulces O sea 5 Bolsitos Con 12 Panetas 7 bolsitas Con 12 chocolates Y 4 bolsitas Con 12 caramelos Entonces Esta es una forma Así como que De analizar El problema Yo espero que Que les ayude Que les sirva De mi parte Es todo Gracias